Ante la violencia, entidades requieren el blindaje de sus fronteras. El presidente de la Federación Bajío Norte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Zarur, afirmó que esta acción tendría que darse de forma coordinada entre los gobiernos locales junto a la Guardia Nacional. La población queda librada a una inseguridad que va creciendo. Y esa coordinación tendría que existir entre policías municipales estatales, dentro de los estados, pero también interestatalmente, por un lado y por el otro lado. No sería el único punto a abatir, ya que como pendiente se encuentran los niveles de impunidad, circunstancia en la que advirtió a tomado cartas gobierno federal. En el fuero común o en el fuero federal, la autoridad tendría que impulsar fuertemente la aplicación de la ley y desde luego que me parece que han ido avanzando porque han ido capturando delincuentes. Pero falta muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, recordó que el escenario de sangre también inhibe la inversión extranjera. Chalita Zarur manifestó que el país tendría que ser competitivo. Yo no sé cuántas veces se han anunciado desde Palacio Nacional inversiones multimillonarias junto a los empresarios, acaba de haber la última, pero no se termina de aterrizar por alguna razón. De la mano del interés porque existe dinamismo económico, estaría que las medidas que eviten la propagación de coronavirus no se hagan a un lado. Tenemos que apretar el paso con las medidas, desde luego, de la sana distancia, las precauciones para no contagiarnos o recontagiarnos del coronavirus. Con Imagen y Sido Herrera, Pauline Rodríguez, Metriciros Canal 7.